Marianita Calderón Vete tranquila que yo sé que tú no eres culpable Que el corazón por mí ya no te palpite tan fuerte Es muy normal que las personas con el tiempo cambien Y es muy normal que ahora yo sufra mucho por quererte Y por mí ya no sientas pena No es necesario que me abraces Deja que sufra mi condena Que el tiempo hará que se me pase Deja que sea Dios quien decida Que pasará con mi destino No te compliques más la vida Si ya no eres feliz conmigo No te preocupes que puedes marcharte Y hacer realidad los sueños de tu vida Que yo intentaré hablarle al corazón Para ver si te olvidas Y por mí ya no sientas pena No es necesario que me abraces Deja que sufra mi condena Que el tiempo hará que se me pase Deja que sea Dios quien decida Que pasará con mi destino No te compliques más la vida Si ya no eres feliz conmigo Juliana Arruda En Medellín Daniel Andrea Jiménez La consentida de Héctor Gigante Gigante No tienes que llorar Ni decir que mucho lo sientes Porque si fuera así de mí Tú no te alejarías Tampoco tienes por qué darme ahora un beso en la frente No si tú sabes que en el alma eso me dolería ¿Por qué tratar de hacerme creer que no voy a perderte? Si en unas horas no seré quien pueda acariciarte ¿Para qué intentas consolarme si no vas a amarme? ¿Para qué diablos me demuestras lo que ya no sientes? Y por mí ya no sientas pena No es necesario que me abraces Deja que sufra mi condena Que el tiempo hará que se me pase Deja que sea Dios quien decida ¿Qué pasará con mi destino? No te compliques más la vida Si ya no eres feliz conmigo No te preocupes que puedes marcharte Y hacer realidad los sueños de tu vida Que yo intentaré hablarle al corazón Para ver si te olvidar Y por mí ya no sientas pena No es necesario que me abraces Deja que sufra mi condena Que el tiempo hará que se me pase Deja que sea Dios quien decida ¿Qué pasará con mi destino? No te compliques más la vida Si ya no eres feliz conmigo